Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus cantos te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Si a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!